Esta es tu banda típica, los timpicanos de Pimpingos, Cuservo, Cajamarca Y como se gozan los hermanos Oblitas, Julia, Marcelina, Zacarías y Carlomane Con cariño Y bailando está la gente de mis sueños Abelton, calidad para tu elegancia ¡Vamos muchachos! Y como suenan esos timpales Y ahora saludamos en Nueva Cajamarca Para la banda típica, los tropicales delante De Virgilio Férez Añañao Faisa ¡Nos vamos a la selva! Y como tiene que ser Wany Music Studios Calidad en audio y video Y el saludo especial Para el señor Lido A nombre de su compadre Quebró Britas Estela Y la señora linda Allá en San Carlos Nueva Cajamarca ¡Nos vamos a la selva! 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 Gracias por ver el video.